En esta tarde noche, bueno ya Necesita Rica aquí dábamos ahora con la fe de canciones, tenemos nueva música tenemos que ir a ver el eco musical de Oregulosa de las noches muchonas por ya poder estar aquí presentes así que vámonos, tenemos música para rato los ruidos chinipas ahorita lo vamos a ver ahorita a los caballeros que están preguntando ahorita lo vamos a presentar, la chica se caca no se preocupa, no se lo vamos a presentar para que no se haya tan feo el asunto, ahorita lo presentamos no se preocupa, no se preocupa 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 ya está listo ya está listo dice la prueba que se recuerda de la audición de Mónica no la audición de Mónica una más y nos vamos porque ya viene la siguiente agrupación la audición de Mónica ¿cuáles quieren? de Mónica el salón, 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 savior martianniel a nivel mundial ah la KL ¡Gracias por ver el video! Los caballos, los bailadores, listos para bailar Mi mujer es bien bonita, parecidas y aportadas Mis chavales, ¿de qué me hacen? Es así, no queda nada Me casaron en una casa, para ver si allí me encontraba La ventana no sé qué hacer, pero con la libertad No les hice descontar, por la gente que pesaba La ventana no sé qué hacer, pero con la libertad La ventana no sé qué hacer, pero con la libertad Necesito a más de mí, mi vecina arrepelada ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Ahí está resumido todo lo que va! ¡De los indispensables de la sierra!